También es cierto que, y los que os dedicáis a la hostelería lo sabréis mejor que nosotros, que el consumo de brandy, que un tiempo a esta parte, ha bajado muchísimo, porque es con el tema de la ley por puntos, y demás, pues la gente prescinde de según qué bebidas alcohólicas. Lo que desde luego no estamos nada a favor es de esta costumbre que había hace unos años de encalentar la copa o calentar el brandy, esto no, porque sería provocar una tercera destilación que no tiene ningún sentido, o sea, estos aromas es interesante encontrarlos en la copa, que tú puedas agitar y que vayan saliendo poco a poco, pero provocar de forma forzada esta, entre comillas, tercera destilación y perderte toda esta parte de aromas que realmente el brandy tiene en sí, nos parece un absurdo. Bueno, pues entonces vamos al honorable, que sería un poco la estrella de la corona, aquí tenemos uñi blanqui, fol blanche. Doble destilación otra vez, y aquí se utiliza tanto roble francés como roble americano. ¿Veis que aquí otra vez tenemos mucha parte de estas aromas florales, de estos aromas como muy avainillados, muy cítricos? ¿De qué edad decía Seba que eran las más antiguas de la edad? 65. Esto el señor Torres explica que son las barricas de su padre, porque eso fue realmente él el que puso a envejecer el brandy allí. ¿Veis que en boca es como súper ligero este brandy? La parte de esta pánica verde que podíamos encontrar en nosotros, como un alcohol muy intenso, una sensación de quemazón muy larga, aquí realmente no existe. Son copas para degustar largo y tendido. O sea, digamos, no es copa de noche esto, de botellón. Llega un momento que estés estirado, si no está envejecimiento ya se enveja mucho los ronings, los brandy, los... Sí, o sea, cuanto más envejecimiento tienes, claro, un ron blanco aquí no lo podríamos comparar, pero si tú te vas a grandes whiskeys, a grandes ronings, a grandes aromas, las diferencias son muy, muy sutiles. A mí me encanta cuando les hago el examen final a mis alumnos de Sumide, que claro, es como una cata ciegas de dos destilados. Antes del examen todos te dicen, hombre, claro, dos destilados, ¿cómo no vamos a saber dos destilados? Y luego aquí resulta que se mezclan uno que es un ron, te dicen que es un whisky, de malta y convencidos. Y la otra vez que es un brandy te dicen, no, no, esto es, no sé, una cosa que, un calvados, pero además del peido es seguro. O sea, que realmente cuando te vas a envejecimientos muy largos, las diferencias son mínimas. Y o tienes muy claro, o te has cogido, digamos, a un matiz que para ti es representativo, porque a veces lo que para mí es muy representativo no lo es para otra persona. Entonces, no sé, yo cuando voy a, en destilados blancos, voy a oler un blanco y busco si es un tequila, por ejemplo, sé lo que tengo que buscar y si no lo hay, pues ya descarto que pueda ser tequila. Pero realmente la cata de destilados ciegas es súper compleja. Y cuando te vas a destilados en vejecimientos ya, no os explico. Aquí, claro, porque sabíamos que todo era brandy y todo era torres, con lo cual no teníamos mucha complejidad en este sentido. ¿Qué os parece esto, honorable? ¿Lo habéis probado? No. Esto podemos hacer el mismo ejercicio, ¿eh? Muy bien. Esto como solo se puede hacer así, en ambientes íntimos, esto puede ser uno de los que lo haces, a mí me encanta hacer esto. Fijaros que aquí no tiene nada que ver. La madera prácticamente no sale. Porque yo podría imaginar que la clientela que se ve un Jaime primero no es la misma que el que prefiere un honorable, ¿no es así? ¿O podría ser así? Hombre, el precio es bastante distinto, entonces yo no sé si el cliente va a ser el mismo. Si fuera por nuestro departamento de marketing ya no tendríamos brandies, porque claro, como no se venden, ¿para qué vamos a tenerlos? Pero entonces es un poco nuestra reivindicación a un producto, digamos, autóctono y a un producto que de alguna manera se elabora con envejecimientos de más de 40 años. Y aquí la imagen del honorable no responde a pautas de marketing, digamos, actual. ¡Suscríbete al canal!